Lo prometido es deuda, conferencia de Leonel Scaloni, el técnico del seleccionado argentino en la previa del choque frente a Paraguay. Es casi 99% el de la final de Copa con algún pequeño retoque que podríamos hacer en base a algún jugador que tenemos con alguna molestia, pero en principio sería ese, pero no lo puedo confirmar hasta mañana por este tema. Y Paraguay es un rival difícil, nosotros cada vez que hemos jugado nos han metido en dificultad y creo, y estoy de acuerdo con las declaraciones de su entrenador, que ha sido un rival difícil para todos y mañana será igual, un rival muy complicado y que juega de local y que necesita, además de la posición que está para estar expectante de clasificar, necesita ganar por jugar de local. No vamos a hacer lo mismo de la otra vez, bajo ningún concepto. ¿Se acuerdan ustedes en la rueda de prensa antes del partido de Venezuela? Yo dije que venían a jugar por los tres partidos porque era así en principio, después surgieron algunos problemas con los jugadores que vinieron a plantearme una situación la verdad que difícil y los entendí, los liberé yo y en este caso ahora es totalmente diferente la situación, los jugadores están acá para jugar los tres partidos y bajo ningún punto de vista se van a ir antes, eso lo tenemos claro y si llegara a suceder algo ya veríamos realmente a nivel oficial que se podría hacer, pero no tengo conocimiento de esto que me decís. En cuanto a Julián, es un chico que nosotros, además de conocerlo de las juveniles, de haberlo tenido en las juveniles y de haberlo hecho venir a la selección mayor, es un chico que apreciamos, que está teniendo un crecimiento enorme y que no tenga minutos o que tenga minutos no depende de la edad que tiene, para nada, bajo ningún concepto. concepto, él es un chico que además de aportarnos un montón de cosas futbolísticas en los entrenamientos es increíble cómo se entrena, cómo tiene ganas de continuamente progresar y que juegue o no juegue no tiene nada que ver con su edad, si decidimos que tenga que jugar, ser así y la verdad que estamos contentos por su presente, estamos contentos porque es un chico de los que realmente gusta entrenar y estamos encantados de tenerlos con nosotros.